No se no se rían nada mucho porque agradezcan que hoy día llegué Mira lo que me escribió Antonella Madison el jueves pasado, jueves 28 de marzo Oli, ¿cómo estás, Marie? Consulta Hoy no hay reality y pone unas caras extrañas Yo, hola, no Agradezcan que vine porque la semana pasada nadie me avisó que no había reality Hoy día vengo con el odio Uno, dos, tres ¿Me hace enseñar? Ay, me vas a interrumpir Voy a poner eso No, grabo Ahora sí Uno No, pero yo quiero que todos cuenten Uno, dos, tres Eso, esa es la energía que yo necesitaba Mori, 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 mori No grabo más Oye, bienvenido a un nuevo capítulo de Madrinas y Aijal Hoy es la primera semifinal, vamos a ver quiénes clasifican a la final Así que vamos a ir a entrevistar a cada una de las parejas que se presentan esta noche A ver qué nos traen y quién se presenta hoy Aquí, en el mejor reality del momento Madrina Llejada por Comunidad G y Fausto Channel Me has enseñado tú Tú extrañabas el opening Ponlo, 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 ponlo Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra para competir Si pronto tendré un hombre, es gracias a ti Ahora estamos juntas listas para competir Me gusta lo que hacemos Y te lo debo Te lo debo a ti Oye, hemos llegado Chicas, pero me ven Guadala A la serie de alegría En la guadala del cura este Venga pa' acá mi guaguita ¿Vamos? Pero mira, pero después me dicen a mí que yo soy la indecente Grábale la pera Muéstrala Muéstrala, pero No ¿Cómo es posible que en tu vida Alguien pueda correrte el maquillaje de la cara? Yo lo encuentro, pero terrible A mí nunca me ha pasado, gracias a Dios Que me han dejado sin nada No, lo que pasa es que yo hoy día venía así como tipo mujer Tipo woman, tipo show woman ¿Cachai? Como estas mujeres que una dice Oh, la cagó Carol G, Becky G Como yo, como yo No, no, otra cosa LG Entonces hoy día yo venía como potenciando las marcas Pero me dijeron que había una marca que apostó por mí Que era groomer Que son como afeitadora No, Maicoco Perdón, esta es promotora de Maicoco, weona Oye, bueno, estamos con Paris, la madrina Esta noche se presenta junto a su hijada ¿Cómo era que se llamaba tu hijada? Ofelia Ofelia, claro, pero yo soy la hijada Ella es la madrina Ay, inventaste, po Hoy traemos un juego Así como a la gente le gusta jugar con nosotras en grupos Para hablar como nosotras Y hacer juegos con nosotras Qué emoción La proscursora de las frases icónicas Que ustedes mismas utilizan Hoy vamos a hacer un juego único Que jamás van a ver en mercado Ni en el Playstation Ni en el Playstation 5 Ni en el 3, ni en el 4 Ni en el 2, ni en el 1 Porque nosotras somos Drag Station ¡Ah! ¿Cómo que hace? Oye, denle un Ritalin a esta weona Me parece que vino Pero estuvo encerrada la semana entera Weona, parece No, no sale Oye, ¿y le costó prepararse? Porque a Ofelia yo la veo que está como de colores Mira, lo que pasa es que a nosotras nos costó mucho Porque ella cree que veníamos de Semana Santa Y viene de El Conejo de Pascua No, va a ser Rafael No, mira, la verdad no nos costó Porque en realidad Después se preguntan por qué está tan hiperventilante Está tomando whisky desde las 9, señores No, de las 6 Porque ahí a esa hora empieza a oscurecer Y ahora que el sábado hace cambia de hora ¡Qué regio puedo tomar de las 5! ¡Tiempo! ¿Cómo estás, Ofelia? Contenta, viene mi salsa Al fin me siento muy como... Como yo... ¡Ah! Al fin me siento como yo Si viniste pintorrajea todos los días Sí, pero viene sin barba Ah, eso sí, po Sí, po, yo mi drag es con barba Si mi foto de Me Has Enseñado Tú es con barba ¿Y este es el outfit del show? Sí, niña, este es mi outfit de llegada ¡Ay, pero me encantó! Mira, igual a mi tía Checha Oye, el make-up, ¿cuánto te demoraste en dejarte la cara azul? Una asfixia, dijo la huevuela No, como una hora y media ¿Y qué? Cuéntanos un poco qué Porque la party se lanzó ¡Somos un juego! ¡Una huevuela para arriba y para abajo! Me llegué a cansar de todo Sí, tenía algo como más concreto que nos podáis explicar Un juego ¡Listo! ¿Pero te gustó mi make-up? Me encantó el make-up Gracias a mí Sí, que hay que salir de lo común y todo Me gusta, mira Acércate porque quiero que vean el color de los ojos De los lentes que está usando la Ofelia Igual a los ojos Mira Idéntico a los ojos del hombre que estaba comiéndome ayer Que me miraba para arriba con unos ojitos azules Pero precioso, oye ¡Ah, no te voy a hablar! Honestamente, ¿qué crees tú? ¿Clasifican o no clasifican a la final? Yo creo que sí Porque traemos una propuesta entretenida Espérate, ¿qué propuesta nos traen? ¡Ah, qué dura! Me lo explicaban todo de nuevo Yo creo que a la gente le va a gustar Y si es que no quedamos, bueno Muy contenta de hacer este show Porque lo teníamos pensado hace harto rato Eso es la energía Esa es la forma, gente No como esas hueonas que se pican Y se estresan ¡Ándate a la mierda! ¡Ándate hueona ya! Este es Draco Malfoy Y este es el padre ¿Cómo se llamaba el padre? Lucius Malfoy Y yo sería Narcisa ¡Ey! No, no, otra cosa ¿Cómo estás, Javiera? Bien, Reggio Contenta y feliz de estar esta noche acá ¿Cuándo va a ser el día que hables como la gente? Como tú hablas Porque esta es una verdaderamente flight Y yo no sé por qué se viene a hacer la cuica Jamás en la vida Esta es la forma que yo tengo de hablar Soy valia También existo También valgo ¡Miau! ¡Mira el gatito! ¡Ey! Hoy día las veo muy de negro, brillante Y todo el hueveo Mira, blanco y negro por acá Por acá mucho brillo Hoy día vamos a hacer algo diferente Porque vamos a hacer un quiebre Pero vamos a partir con drama Con mucho, mucho, mucho drama Pa' la cámara, repita todo lo mismo ¡Miau! Al principio vamos a partir con drama Harto drama Drama, drama, drama Me da la impresión que me va a tragar esta TV ¡La boca, mira! No, que fue del bigote ¡Aaah! Oye, esos labios, chicos Ustedes no saben la magia que hace, ¿ah? A mí me contó No, un amigo mío me contó que En la playa de Viña Una vez detrás de las piedras Ella inventó Que estaba comiendo sushi En el restaurante, el amigo Y ella estaba comiéndole el pescado Al hombre Oye, y Merlina Estamos con Merlina del Real aquí Miren, hoy día de pelo blanco Y todo, me encanta ¿Cómo está? Preparadísima para esta noche Muy preparadísima Para entregarlo todo Queremos hacer un quiebre con los shows Pero sí con el drama Porque nosotros somos dramáticos ¿Sabes cómo somos las del Real? Dramática Hoy cuando dicen Queremos hacer un quiebre Me imagino como a la Valentina Manson Allá dentro del camarín Una vez hace mucho Quizá como la doña Florenta No sé qué acabo de ver Yo tampoco me pasó Por entremedio de las piedras Un guarente Dije yo Qué terrible Oye ¿Qué canciones nos pueden adelantar Si igual esto va a salir después? Él me mintió Él me mintió Siempre nos mienten a nosotros Las del Real Como las weonas Siempre nos mienten Nosotros creemos Sí, por siempre La gente le dice que son secas Y nada que ver Perdón Se me salió No Shade ¿Esto lo manda Miguel O viene acompañado de otro tema? Viene con otro tema Pero eso sí lo vamos a dejar a la sorpresa Quiero que tú también digas ¿Qué? Bueno, ahora que lo dijiste Voy a decir cuando suene Que fome ¿Ustedes creen que merecen clasificar Y por qué? Totalmente Creo que llevamos tres shows Bueno, este va a ser el tercero Pero llevamos dos shows Que han marcado la tendencia Hemos sido salvadas por el público Las dos veces que hemos participado Así que esperamos en esta oportunidad Tener el apoyo del público Y por supuesto también pasar Nosotros tenemos algo distinto Entonces nos estamos diferenciando Somos medias diferentes Tú sabes Somos dramáticas Hacemos otro tipo de show Que le gustó a la gente Entonces Es oportuno que lleguemos a la final Para mostrar algo también distinto Y la última pregunta ¿Qué le dirían a su Judith De tres años? ¿Qué? Oye, ¿cómo estáis? Ay, feliz Ya estamos aquí en las rectas Casi en las rectas final ¿Qué nos traen con tu madrina? Vamos a hacer algo así como Madrinas Y ahí jadas Como una Mira la morenaza Ay, qué He estado fajada todo el día Si estáis como moralla Ay, mira ese abdomen está duro, hueona Cuidado, cuidado Uy Ay, chicas No, no pueden ver eso No lo miren Apaga la cámara un ratito, güido Ya no seas así, pesa No, no me interesa Le hago así Oye ¿Qué nos traen esta noche? Quisimos cambiar ya del tropical Arriesgarnos a hacer algo diferente Algo que le guste a la gente Y esperemos que a la gente le encante el show Porque la verdad que Ensayamos harto ¿Hay pirueta? Sí, hartas ¿Hay pene? Por supuesto Ay, ese show me lo va a A mí me va a encantar Porque yo no almorcea Tienes que hacerte adelante ¿Y me va a llegar alguna gotita? Sí Oh, mami Le va a llover Oye, la pregunta que le hemos hecho a todas las participantes ¿Pasan o no pasan? Por supuesto que sí O sea, los shows anteriores Ha sido un recorrido Muy bonito En los que hemos demostrado Con talento Y ha quedado también Demostrado con los aplausos de la gente En los shows anteriores Así que Esperemos que esta noche sea igual Para poder llegar a la final Porque tenemos muchas ganas de hacerlo Yo igual tengo ganas de hacerlo hoy ¿Sí? Muchas ¿En serio? ¿Pero estás en pareja o no? No ¿En serio? ¿Verdad? Ya podríamos hablar después del show entonces ¡Listo, chicas! Me cambio el nombre a Red Antonella Madison Angel ¡Ella! Me encantó Soy Madison Angel Y Madison Angel Vanini ¡Ella! Mírale la coleta, güey, era para morir Pelazo, mis Vanini ¿Cómo estáis? Un besito ya La cabala Sí, en el poto ¡Ah! No, no Ya no le ando enfocando al pot Que después Mis marios heteros ven mi trabajo Y después las agregan a esta Entonces me trae el odio Oye, ¿cómo están para hoy día? Bien contentas, ansiosas Venimos a disfrutar la noche en verdad A darlo todo Como de costumbre ¿Qué nos traen? Cuéntanos Así como temitas, conceptos Baile A nosotros nos gusta el baile La sensualidad Obviamente eso no lo vamos a dejar nunca Porque es nuestro sello Espérate ¿Le podéis bajar un poquito? Sí, no Es un... ¿Cómo se llama? Un after ¡Ella! Y ahora sí Eso Eso, pues Ya lo dije, pues No, que yo no escuché nada Porque yo tengo... Yo soy un niño con trastorno de déficit de atención Fue complicado trabajar con tu hija Para esta tanda Porque ya estamos en semifinales Oye, sin... La verdad nunca pensé Que iba a llegar hasta esta instancia Por las casualidades de la vida Conocí a mi hijada Nunca me equivoqué en elegirla Se aporta un 7 Es súper aplicada Ella Me encanta ¿Cree o no cree Que pasan a la final? Sí, confiada Venimos a dar la guerra A concursar Y yo creo que sí Obviamente vamos a pasar Me encantó la seguridad Yo la tengo como arrinconada Hola Vanessa Mira como ¿Qué pensáis tú? Ella como Ya no, después la gente va a decir Que soy un viejo depravado Y no es mentira No ¿Cómo están para hoy día? Bien amiga Estoy nerviosa Hoy día estoy nerviosa Oficial Pero igual ansiosa Quiero como mostrar Lo que hemos ensayado Para este show Es como un show igual Muy alegre Mucha energía Mucho baile Mucho cuerpachi Mucho todo Eso Mucho rosado Muy Barbie Muy todo, todo Y más Y todo Y todo Y más Y todo Y todo Y todo Y cuéntale a la gente Lo primordial ¿Por qué motivos Ustedes merecen estar ahí? ¿Qué tienen de diferente A los demás participantes? Yo creo que igual Nosotras somos El concepto de madrina Hijada Que es el nombre del reality De hecho La Bane me ha amadrinado Súper bien Me ha enseñado caleta De cosas ¿Cachai? Así Mira como estoy montada Mi amor Entonces Desde ahí Nos hemos afetado caleta Ya me ha enseñado caleta Yo igual le he entregado Cosas a ella Y desde ahí Hemos montado nuestro show Desde la unión Y como No es que nos juntamos Un día X Como que estamos trabajando Como madrina Hijada Y corresponde Hoy día va a haber una variedad En el escenario Que las parejas Que tengan menos aplauso Van a recibir un baldazo De agua con hielo ¿Estás preparada? Siempre mi amor El hielo va a llegar aquí Se va a evaporar Si esta es caliente Weona pero terrible Hola Oye el Chica el Michel Yo de verdad No me voy a ir De este reality Sin no haber penetrado A Michel Acompáñame Camarita Vamos a ir a buscar El ano De Michel Mira Va subiendo Hoy Te perdí Actitud Hoy hasta cuando Chucha Creo que ya es tiempo De colegia Esta es la La realidad Que está haciendo La nueva droga Que circula Por Santiago de Chile La morín Va a hacerle la pata Es la Julio Weona No veis que la costura Está pa'l lado La encontré Hola Hola Que miedo Bien y tú Bien aquí Muy cansada He trabajado todo el día Weona y aquí estoy de nuevo Dándolo todo Oye Que nos traen hoy día Con tu madrina No ha llegado Ni mi madrina Weona Yo estoy buscando A mi mamá Mira Estas No son horas De llegar Sabrina Donnell Ay Y mira Que miedo Weona Yo te he visto La boquita Así Ah Como Justo Estabamos hablando De ti Que eres Supamente puntual Nos encantó Hoy día Que llegaste A esta hora Lo que pasa es que Ella tenía un compromiso Me atrasó a mi Porque tuve que Esperar que ella Ensayara temprano Acomodándome Al horario De la De esta payasa O sea Que se viva Hacer bien La weona Para acá Acusando Que tú no habías llegado Jamás Era algo así No La otra bien Si sañé Enventando Oye Me encanta Esa sonrisa Como que me da De verdad Me da un terror tremendo Pepsodem Oye Hay una pregunta Súper importante También Que le hemos hecho A todas las compañeras Que tienen ustedes Que no tienen Las otras compañeras Y que las debería Posicionar ya En la final La verdad Que nosotros Trabajamos ya Hace dos años La dramatilda Máser de Meijá Ya es parte De mi elenco Es parte de mi Ella es una O'Donnell Está adquiriendo el baile Así que podemos En ella Hacer una gran artista Integral Como su madre Que soy yo Así que estoy feliz De poder tener Esta experiencia De Madrina Meijá Que es más que madrina Es madre Me estoy emocionada Con tus palabras Eran para mí Cierto Chao Ella Bueno yo creo Como decía la Sabrina Que tengo harto potencial Tengo hartas ganas De desenvolverme De gritarle al mundo Todo lo que mi corazón Quiere Y además que también Con la Sabrina Tengo una relación Fuera de lo que Es esta competencia De verdad Es mi mamá artística Así que nada Creo que la gente La gente lo ve siempre En el escenario La quiero caleta Así que La vamos a dar Todo el día Ya yo me voy a aprovechar De sentar un poco Un poco Hola Hola ¿Cómo estás? Bien aquí estoy vendiendo Verduras querido ¿Ya qué tienes? Tengo alcapata Y berenjera Hoy estamos con la animadora oficial De Madrina Añezada Morín Yunot ¿Cómo estás para la noche? ¿Cómo ves el resultado de hoy? Oye nerviosa Igual un poco ansiosa Porque ya estamos llegando acá Bueno esta es la primera semifinal Viarto Concepto nuevo Que quieren mostrar en el escenario Yo creo que eso es bueno también Porque las Madrinas En este caso Se han ido adaptando un poco Y dándole espacio Para que se muestren Sus talentos Cada una de las hijadas Gente hagan campaña Yo quiero hacer un show En la final Bueno pero ustedes quieren campaña Que verle un show a No voten por ella Para que le toque hacer show Los domingos No Cállate webera Que la gente te va a hacer caso Este backstage Usted lo está viendo Hoy día domingo A través de Fausto Char Así que apenas termine Váyase directamente a Fausto Discotec Véngase para acá Y vote por mí en la puerta Para amigas y rivales Para seguir avanzando en competencia Eso gracias Fin del comunicado Y vote por mí también Porque también estoy en amigas y rivales Eso también por la Sabrina Que va a venir Así mismo De muñeca Digámosle nomás que eso va a salir Pero ustedes lo borran Oye ya estamos en semifinal Chiquillas Así que a darlo todo Sobre el escenario Muestren su talento Chicas A la cuenta de tres Uno, dos, tres Mierda, mierda, mierda Mi muñeca me habló Me dijo cosas Que no puedo repetir La gran hermana Nunca es tarde Para soñar Segunda temporada Fausto Cuarenta y cinco años Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra Para competir Madrinas y aijadas Me gusta lo que hacemos Dos mil veinticuatro Y te lo debo Te lo debo a ti Con ustedes Morín You Not Muy buenas noches Bienvenidos a Fausto Díaz jueves Díaz de Madrinas y aijadas Hoy Es la primera Semifinal Conoceremos Quienes Si o si Van a ir esta noche A la gran final De Madrinas y aijadas Dos mil veinticuatro Bueno El día de hoy Como les dije Tenemos cinco Cinco padrinas Con sus aijadas Que van a luchar Por llegar a la gran final Vamos a iniciar Rápidamente La presentación de ellas En primer lugar Se presentarán Una madrina y una aijada Que ella Van a llevarnos a un cuento Al sueño del circo La madrina Con toda su magia Quiere traspasar Sus conocimientos Y talentos A su aijada Ellas son Sabrina O'Donnell Y la señorita Dara Matilda O'Donnell Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra Para competir Si pronto Tengo un nombre Es gracioso a ti Es gracioso a ti Es gracioso a ti Oye Oye Se acaba de subir Al escenario Sabrina Con su aijada Contándonos la historia De la madrina Muñeca Que le da los poderes A la niña Higher key Turning around And around Let's go girls Come on I'm going out tonight I'm feeling all right I only want to have a good time I'm feeling all right It's the prerogative To have a little fun 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 Oh, oh, oh They're totally crazy Forget I'm a lady Men's shirt, short skirts Oh, oh, oh I want to be free Yeah I feel the way I feel Oye, qué lindo Todas las piruetas Cómo se ven los colores Todo se ve muy bonito Esta noche En el escenario Welcome to Lady Subshow Oye, se ve bastante ensayado Este espectáculo, chiquillos Están todos ahí Correctamente en movimiento Me encanta todo lo que armaron Approve, lose control The rhythm in your soul Dance with me Come on and feel the beat Now, have fun The part is just beat The part is just begun Toma, reacción positiva de la gente Ante las piruetas que nos trajeron esta noche Ante las piruetas que nos trajeron esta noche la chiquilla ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Me imagino que muchos de ustedes han jugado, valga la redundancia Videojuegos, el play, Wii, todo eso, ¿cierto? ¿O no? Pero ellas dicen ¿Qué pasaría si tuviéramos un juego totalmente drag? Ellas son Paris Forever y Ophelia Clown Se nos acaba de subir Paris con Ophelia y baja Mi señora esposa Si chicas, si chicas Player 1 Ophelia Clown, Forever Player 2 Maria Paris Adelaida Chiquinquira Forever Viuda de Mattel Round 1 Lip Sync Challenge This is my world Oye, Ophelia dándolo toda sola en el escenario Haciendo de la suya, por supuesto, con su concepto de videojuego esta noche Round 2 Fem Queen Challenge Que criatura tan magnífica Fuera ropa Vengo en son de par Lo que vuelo es miedo Te se empiece a derramar sangre Fatality Fight Fight Finish it Excellent Game over Me has enseñado Oye, me encantó Me encantaron las luces A pesar del percance Igual se improvisó Ahí, po weona Oyo Ay, la Morín dando espadazo Ahí en el escenario Vamos a continuar Esto es como para mí La espada de He-Man Así que eso es más clásica Vamos a continuar Con las terceras madrinas Y a hijada Les voy a decir Que ellas quieren mostrar Cuerpo y sensualidad Nos dicen Que están despidiendo El verano Y la harán En este escenario Ella es Vanessa Hudson Y Javiera Nebula A darlo todo, chicas Si pronto tendré un nombre Es gracias a ti Es gracias a ti Es gracias a ti Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Oye, me encanta esta canción Me acuerdo de mi amiga Aniela Rochette Me gusta bailar El ritmo de la noche Sounds like fiesta You know we go Where the feeling is right You know we go Where the groove is hot You know we go Where the feeling is right Feeling is right Feeling is right Hello, surprise I will not say it twice So pay attention Don't be silly Que rabia weona No poder salir así En pelota para afuera Una tiene que estar Pero vestida Hasta el cogote Oye, me acuerdo De mi show antigua Oye, todo eso Yo solo lo enseñe yo Let's go people Dancing Moving to the floor Make it louder Baby What you waiting for Let's go people Shake them Come on, let it go Everybody Dancing Party all night long 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 Let's go people Let's go people El baile me invade Me siento poderosa Nadie me detiene Mira y aprende It's the floor It's the floor It's the floor It's the floor Oye, estamos en semifinales, ¿qué nos espera para la final? Ya, ya, pero una vez, no más, no, no puedo hacerlo lamentablemente porque mañana tengo que salir a una carrera, tengo que trotar Oye, pero se viene la cuarta pareja en competencia, les voy a decir que ellas han sorprendido cada vez sacar el escenario Pero hoy nos dicen que vienen con un drama, porque ellas son dramáticas A morir, pero no solo drama, también nos van a dar una gran sorpresa Ella es Javiera y Merlina del Real Se acaban de subir las del Real, Javiera y Merlina, por supuesto, al escenario Es gracias a ti Es gracias a ti Es gracias a ti Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Tal me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan desdichado Quisiera morirme Mentiras, todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho Que el niño tenía Tengo que dominar mis sentimientos Tengo que hacerlo Porque entre ser y no ser Yo soy Tengo que todos Hacemos Palabras Hoy El medio cambio con Chetumal Estábamos todos llorando Ahora me siento En las ramadas Javiera Y Merlina del Real No vuelvas más Ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mi brazo Mentiras cuando me decías Que yo era solo para ti Mentiras cuando me decías Que sin mi amor no eras feliz Mentiras No pide mentiras No pide mentiras Si te curlabas de mi amor Mentiras Yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras ¡Me encantó! Nunca pensé escuchar esa canción Aquí en Fausto ...de presentar a la última pareja de esta noche Madrinas y ahijadas Y ellas si Nos quieren remontar a un cuento clásico Porque ¿Quién nos vio a la Cenicienta? Veamos que trae Ebony Angel Y Alía Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra Para competir Si tonto en tu nombre Es gracias a ti Es gracias a ti ¿De qué estabas soñando? Eso no se dice Soñar Es desear La dicha En dulces sueños Llegarán Llegarán Oh, ese reloj Ay... Hola De nada, mi niña Vamos, sécate las lágrimas No puedes ir al baile con esa cara ¿Al baile? Entonces tú eres mi ¿Quién, tu hada madrina? ¡Claro! La carnal Hoy Ese pelirrojo Lo quiero para mí ¡Ay! ¡Casi se nos van pa'l suelo, weona! Que gastas el tiempo en otras mujeres No te creas ni masión En cualquier momento explota la bomba Mira, no estoy jugando No soy de hierro, soy humana Me dejas sola, siento impada Soy lupa randa y borrachera Está aumentando la cuenta Oye, que de verdadero aumentan una dada con este helicóptero final Era como ese juego que le pegan la cabeza a los cabros chicos ¿Qué pasa esta noche? Un gran aplauso a las cinco madrinas y ahijadas Pueden entrar todas al escenario, por favor, rápidamente Las madrinas y ahijadas Estoy tan cansalli que yo hoy día estuve recogiendo papas toda la mañana Una O dos ¿Quiénes clasifican directamente a la final esta noche en Fausto Discoteca? Las instrucciones porque luego no van a poder hacer nada más Les voy a decir dos cosas Una Vamos a rescatar La primera finalista será por aplausos Pero atención Aplausos Cuando yo, por ejemplo Nombre a una pareja Y luego pasa a nombrar a la otra Si ustedes siguen aplaudiendo o gritando por la anterior Se van a asomar Si el director escucha más gritos que aplausos También es perjudicial Porque la idea es que se vean los aplausos claros Les voy a dar un tips Un tips para que los aplaudan con las manos arriba Porque así el director de allá Ve cuánta gente realmente está aplaudiendo Así para que veamos Y yo como tengo lectura veloz Voy a contar súper rápido cuántos son ¿Ya? Vamos a dos ahora con los aplausos Como siempre un paso al frente a la pareja Que vaya mencionando Aplausos para Sabrina y Dramatilda ¡Qué nervios! Vamos a ver quién clasifica por aplausos esta noche Para París y Ofelia Aplausos para Vanessa y Javiera Aplausos para Javiera y Merlina ¡Harto aplauso a las cabras! ¡Harto aplauso! Con esa cumbia Ya señor Ahora vamos a escuchar Señor director ¿Lo tiene claro? Sí Morín Perfecto ¿Quiénes pasarían a la final en primer lugar? Ebony Angel ¡Ebony Angel y Alia! Finalistas de Madrinas Y ahí cada 2024 Ebony, felicidades Espérenme ahí en ese sector del escenario Porque quedó Clasifica Ebony Angel con su aijada Directamente al final por aplausos del público Vamos a ver qué viene ahora No sirven Ni los aplausos Sirvió el voto de quienes llegaron Hasta la una ¡Bravo Matista! ¡Bravo Matista! ¡Bravo Matista! Ustedes hasta la una de la madrugada Votaron por su favorita Y acá están los votos De las parejas que siguen sobre el escenario La más votada También pasa a la final No se olviden, el próximo día jueves Tenemos cinco parejas más Y van a elegir también a quienes serán Que acompañen a Ebony En este caso y a Lía Y también a otra pareja Que es Por votos ¡La quena con la titi! ¡Están nerviosas! ¡Qué nervios! Quiero decir Que la pareja Más votada de esta noche Fue Ebony con Alía Felicitaciones Y quien sigue en modo Y pasa a la final Es París y Ofelia Acompañen a Ebony Felicitaciones Pero chicas Quiero tres La dará producción Alvarito y la producción Van a tener que decidir Quien es la tercera pareja Que clasifican los juegos del hambre Por Si no A ver Silencio para que Escuchemos a producción Sí, la elegida por producción Es Sabrina O'Donnell Contra Matilda Sabrina O'Donnell Y la Matilda Elegida Buen show las cabras Buen show se pegaron Así que Merecidísimo chiquillas Esta noche Tenemos las tres Clasificadas Ya directo a la final Y Estoy Llorando A ella Las tres primeras finalistas Para Amigas y Rivales 2024 El próximo día Jueves Vamos con otras Tres finalistas Un beso gigante También para nuestro DJ Luis Palazzo Que lo tenemos ahí Enfrente a nuestro Director artístico Alvarito Agüilo A Madison Que está allá Antonella En el tras de cámara También a Alejo Y Seba De canal Comunidad GQ Recuerden Como pueden ver Este capítulo Y todos los anteriores También Y obviamente Preparándonos Para la gran final De Madrinas Dejadas 2024 Yo me despido De ustedes Con un beso Y un abrazo Mi nombre Maureen Chinat Saranjello Me has enseñado Tú Tú has sido Mi maestra Para competir Si pronto Tengo un hombre En silencio En silencio En silencio En silencio En silencio En silencio Bueno tenemos Para media hora Que bajen las cabras Porque Una dificultad Trependa Oye ¿Qué pasó? Oye Acaba de llegar Oferia Clasificada ¿Cómo te sentiste? Contenta Contenta Muy contenta Y eso Ya listo Ya listo Vamos bajando Gente Buena Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente? Bien Ya listo Gracias Clasifico Clasifico El cariño El cariño El cariño ¿Cómo estáis? Bien Estoy emocionada Pasamos Bueno Hoy día cumplí un sueño Con la Sabrina Me tiraron a la chucha Para arriba Para el lado Para todos lados Así que No, hoy salió espectacular El show No, muchas gracias Gracias a la producción Que nos dejó Y a toda la gente Que nos vino a gritar Y nos apoyaban Y pedían que quedáramos Así que eso Muchas gracias Espérate Sonríe Es que tenis lleno de labial Ya Chupo choro ¿Cómo te sentís a venir? Mira la verdad Que estoy muy feliz Por la Dramatilda Creo que este mérito Es para ella Yo soy un apoyo En este momento Para este gran drag queen Que yo lo dije Creo que la otra vez También lo dije El mérito es para ella Ella es la que está aprendiendo Yo le estoy transmitiendo Mis conocimientos Y que ella después disfrute De este arduo trabajo Que estamos haciendo Así que estoy feliz Gracias al público Porque el público Gritó Sabrina Matilda Y por eso La producción nos dejó Así que agradecida De verdad Y a darlo todo Porque tenemos una final Súper programada Con Dramatilda Y queremos Conquistar a la gente Tenemos sorpresa Así que muchas gracias Oye felicidad A carretear Nomás esta noche A celebrar En los dientes Le di el trompazo Javiera ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Bien Tranquilita Contenta de haberme Atrevido a esta aventura Con la Habana Y nada Aquí para adelante Y contenta Ante todo Una tiene que felicitarse Por estar en nuestro espacio Eso igual llegaron lejos Así que felicidades Mi guaguita Increíble Muchas gracias mi amor Eso a carretear Esta noche aquí en Fausto Y seguimos con Miss Vanini Que viene bajando Con toda la actitud Y Mariana Grande Extra grande Extra grande Extra grande XL ¿Cómo te sentís Vanes? Bien contenta Feliz de haber llegado Hasta esta instancia La idea era disfrutar Compartir con mi ahijada Formar algo bonito Y se logró Así que no Feliz hasta Hasta donde llegamos Eso A morir felicidades También porque llegaron lejos Mi guaguita Así que Ahora Carretear Que Fausto las espera Con muchas más oportunidades Para mostrar su talento Ahora vamos a llegar más lejos En el Uber Me encantó En el bus Para la quinta región ¿Para la quinta o no? Sí Ahora me quedo acá Ah ya está Ahora ya Esta tía trabaja en Que bajó contentita La morir Sí Porque hizo un trato arriba ¿Cuál? En el pasillo recién para acá ¿Cuál? Que la próxima semana Presento show Toma Me encantó ¿Con quién? ¿Qué va a ser tu madrina? Mi madrina va a ser La Anto ¿Cuál? Macay ¡Qué feo! Yo por eso Me saqué el nombre ¡Evone! Ay marica Qué alegría Soy muy contenta Muy emocionada Ándate weona Oye ¿Quién nos van a traer Para la final? Marica no La final te lo juro Que tenemos que Darlo todo marica Darlo todo ¿Te vamos a ver caer del techo? Del techo Por supuesto Eso Un clásico de Ebony Aseguro Una caída Desde las alturas Eso Me encantó Porque eso es un clásico de Ebony Lo vamos a ver en la final Entonces de Madrid Y de carita Ojalá de culo Felicidades mi guaguita Javiera del Real Las perdedoras Ella Javiera Larraín Ella O no Ella Oye estoy muy contenta Muy orgullosa De haber llegado a esta instancia Con uno de mis mejores amigos Que es Cristian Merlina Así que nada Me quedo con los dos show Que ganamos también por aplauso Y hoy día no se ganó Pero eso no quiere decir Que seamos malas artistas Ni nada de eso Vamos a seguir adelante Eso Amorina entonces felicidades Porque igual avanzaron harto Llegaron lejos mi guaguita Así que Hay que retear esta noche Pasaron los regios Quiero decir Que opino Que la Vanessa Hudson Tendría que haber pasado La niña dejó la cagada La tendalaza Vaya estupenda Eso Opiniones gente Merlina No pasé pues huevón Ya pero son procesos también No huevón Yo gané demasiado Si yo vine a La primera vez que consigo un escenario Imagínate Y ahora estaba en una semifinal Quina va a pensarlo Mucha gente iría a subirse Al escenario de Fausto Y yo me subimos No y mi primera vez Que se montaba Esta huevona en taco Y llegó a la semifinal Bueno así que Qué más que orgullo huevón Si no Yo totalmente orgullosa De mi madrina De Javier Que me ha ayudado En todo el proceso De todos mis amigos Que vinieron a verme Constantemente Semana a semana Muy feliz por ello Porque la pasaron muy bien Conmigo en este proceso Así que ahora Finalizó este proceso Pero nos volveremos a ver Uno nunca sabe Eso Vamos a volver a ver a Merlina Si obvio Me gustó esto Próximamente Llamada y convocada Amigas y rivales Igual quiero decir Que Vanessa Hudson No va a haber quedado Dejó la cagada en el público Toma Oye Las opiniones De las participantes Variadas chiquillos Hoy pasó de todo Lo importante En estos concursos Hoy pasó de todo Y hay que traer gente Chiquillos Porque si no Para casa Mis huahuéyes Yo misma Los domingos Oye Nada Estamos finalizando Este capítulo chiquilla Y yo estoy contenta Porque clasificaron Buenas artistas Aunque me voy más Por las puras madrinas Muy buenas noches Nos vemos Chao Oye Sigan esto En Fausto Channel Denle like Compartan Comenten con mucho respeto Y lleguen a la una Porque yo estoy llegando Once y media Aquí al Fausto Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra Para competir Si pronto Tendré un nombre Es gracias a ti Ahora estamos juntas Listas para competir Me gusta lo que hacemos Y te lo debo Te lo debo a ti